La información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades. El propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de Dios y de su práctica. Tenemos el derecho recibido de Dios como de la constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable. Le recomendamos que después de oración, estudio responsable y consulta, elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Hola, bienvenidos una vez más a tu programa ¿Quieres ser sano? El día de hoy tenemos un programa, al igual que en otras ocasiones, con mucha felicidad, alegría, porque podemos una vez más, un lunes más reunirnos. Y hoy vamos a hablar de un líquido muy importante, quizás ya con la palabra líquido sabes de qué estoy hablando. Y justamente es el agua, esta sustancia que hay personas a las que no les agrada tanto tomarla, pero de ahí proviene la vida muchas veces para todo el planeta. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y aunque seguramente has escuchado cuánto tienes que tomar, que si los ocho vasos, que hay que tomarlo todos los días, que todo eso. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esos mitos y realidades que a veces existen en nuestro consumo de agua. Entonces, vamos a empezar, pero no si antes pedir la compañía de Dios a través de, pues de este día nos ha acompañado y ahora vamos a orar para que Él esté aquí con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te agradezco porque una vez más nos da la oportunidad de poder respirar, de poder movernos y de poder tener en aquellos pequeños detalles del día, quizás pequeñas alegrías también, Padre. Hay personas que en este momento están escuchando este programa y están pasando por momentos complicados. Padre, te los ponemos en tus manos de manera especial, todas aquellas personas que hoy no tienen una salud completa como a ellos les gustaría, un familiar que quizás está sufriendo y ellos sufren juntamente con él. Padre, te los ponemos en tus manos para que pronto tú puedas responder a las oraciones de sanidad. Asimismo, si dentro de tu sabiduría quizás hay otro propósito, nos ayudes a nosotros poder comprenderlo. Quédate con nosotros en este programa. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, pues como les mencionaba, pues vamos a hablar del agua. Es un líquido que lo encontramos ahora quizás ya con menos frecuencia. Hace muchos años las personas quizás todavía salían de sus casas y encontraban ríos que podían caminar y encontrarlos. El agua tenía otra forma, no estaba tan procesada, etc. Personas que todavía nos cuentan cómo tomaban directamente de esa agua. Pero ahora pues hay diferentes formas en las que tenemos que optar por obtenerla para que podamos tomarla. Y es que es un líquido vital. Y este líquido permite la vida. Aún con cualquier situación o creencia, es algo que sabemos que la vida en este planeta es posible gracias a este líquido. Hay otros planetas cercanos en nuestro sistema solar que no la tienen. Y justamente a eso pues es que muchas veces los científicos dicen que pues ahí no puede ser claramente posible la vida. Aparte de otras cuestiones climatológicas. Pero la vida es gracias a justamente que este líquido puede nutrir las plantas. Y aparte nosotros podemos tomarla. Y algo que ustedes han escuchado es que nuestro cuerpo aproximadamente el 60% pues está compuesto de este líquido. Nuestra sangre cambia justamente su densidad con esta cantidad de agua que va a través de ella. También cada una de las células que nosotros tenemos, unas en mayor o menor proporción, contienen agua dentro de su cuerpo. De ese citoplasma que ellos tienen, ahí también hay agua. Y pues células tenemos, pues somos un compuesto de células. Así que el 60% aproximadamente de nosotros es agua. En varones pues es una cantidad un poco más elevada. Ya que ellos pues tienden a tener mayor masa muscular. A veces pues obviamente son a veces más altos. Entonces eso hace que tienen una mayor proporción de agua en sus cuerpos. Y para poder nosotros tomar esa agua, pues tiene que ser una agua que esté incolora, inolora y pues insípida. No debería en sí tener un sabor especial. Hay aguas que a veces de su origen, pues podemos sentirle un sabor peculiar. A veces hay un sabor extraño que a muchos no les gusta justamente. Otra cosa que no, pues no debe de tener es un aroma. Un aroma que sea fuerte. Hay aguas que vienen todavía por tuberías que son de algún tipo de metal. Se puede sentir el aroma incolora. No debería de tener un color esa agua que nosotros tomamos, que sea café, verdosa. Eso ya no se nos antojaría para nada tomarla. Y aparte de eso, otra de las situaciones que sabemos que debe de tener es justamente los electrolitos. Que son una combinación de minerales como es el potasio, el sodio y entre otros, que hacen posible que nosotros nos hidratemos. Aunque el agua es un compuesto simple de dos moléculas, de tres moléculas, hidrógeno y oxígeno. Pues contiene aparte de esos electrolitos que hacen posible que el agua se mueva en nuestro cuerpo y que nosotros nos sintamos hidratados. Sobre todo el sodio, que a veces lo tratamos como algo que debemos de eliminar en nuestra dieta. La realidad es que cuando también hay deficiencia de sodio, el sodio atrae el agua. Y cuando nosotros no tenemos suficientes minerales, no hay una forma en que el agua quede en nuestro cuerpo. Solo se mueve como un líquido, pero no se mantiene. Y es a veces la cuestión de que por más agua que tomemos, no terminamos de sentirnos hidratados. Entonces, actualmente podemos ver en el mercado como hay tantas aguas, tantas marcas. Obtenemos nuestra agua de diferente forma. Y muchas veces esta obtención de agua embotellada, pues nos ofrece o nos promete muchas cosas. Que si es agua de manantial, que si es agua alcalina, que si nos va a ayudar a tener más electrolitos, etc. Y eso nos hace pensar, ¿qué tipo de agua es la mejor que debo de tomar? Porque quizás usted, alguien le dijo, toma agua alcalina. Porque si tomas agua alcalina, eso te va a ayudar. O no, no, tienes que ver que en la etiqueta diga 100% de manantial, porque esa es la mejor y te va a evitar muchas enfermedades. Pues la realidad es que el agua que es embotellada, justamente se obtiene de diferentes formas. Una de ellas es que se puede destilar, le añaden a veces ozono, que es lo que sucede con mayor frecuencia, se le agrega este líquido para que se le puedan quitar las bacterias que pueden estar en ellas. También hay filtros especiales de menos de una micra en donde se pasa por estos filtros y entonces el agua se le quitan muchas de estas bacterias o parásitos que a veces puede tener el agua. La mayoría de agua, como les decía, que a veces viene embotellada, pues en teoría debería de cumplir con ciertos requisitos para poder ser vendida al público. Y la mayoría, pues es justamente de manera, la purificación a través del ozono. También está el agua destilada que se pone a evaporar el agua y entonces ese vapor que se ha evaporado, entonces va a ser, después de que cambie de estado el agua, esa agua básicamente ya no va a tener muchos de los nutrientes ni tampoco de las bacterias. Entonces, en teoría, esa agua destilada, pues es muy buena, por ejemplo, para uso, para limpiar, para que personas que quizás están en cierto riesgo, pues puedan beberla. Pero para la mayoría de nosotros, que podríamos decir que aparentemente estamos sanos, pues justamente esta agua no sería la más conveniente para nosotros. También está el agua alcalina, la cual, pues, una de las cosas que promete es que tiene un pH más alto, su cantidad de hidrógeno es más alto. Y esto hace que a nosotros tomarla, pues la cuestión de la oxidación se evite. Entonces, es por eso que muchas veces las personas que lo toman, pues, previenen algunas enfermedades o eso es lo que, pues, se dice, realmente no hay tanta evidencia científica de que esto sea lo que pase en nuestro cuerpo, que pueda generar que la calidad de vida aumente o que si envejecemos más lento, no hay realmente aún una prueba certera de que esto pase, pero lo que sí se sabe es que el agua alcalina sí puede estar recomendado en ciertos casos, sobre todo en personas que quizás tienen gastritis. Estas personas sí se pueden ver beneficiadas con esta toma de agua porque justamente el nivel de hidrógeno hace que la acidificación en el estómago aumente y ayude particularmente cuando hay estos malestares. Y quizás me podrán decir como si cuando tenemos gastritis, pues, lo que yo quiero es que disminuya. Pero el estado de nuestro estómago, pues, debe de ser de esa forma, normalmente ácido. Y hay ocasiones en lo que está sucediendo es que todo este proceso de producción de ácido clorhídrico, pues, no está siendo bien anivelado. Entonces, la idea es que al tomar agua alcalina, pues, sí podamos beneficiar a que esta producción, pues, sea de forma equilibrada. En ese caso, pues, sí hay más estudios y evidencia de que sí puede ayudar realmente. En todo caso, también encontramos botellas que nos prometen que son aguas de manantial, etcétera. Pero curiosamente, estas aguas, pues, son muy caras. Son aguas que pueden estar por precio del doble, etcétera. Y que la etiqueta nos dice que vienen de manantiales de los Alpes suizos, ¿no? Pero costo-beneficio realmente no es tanto. Lo que nosotros debemos de procurar de la mejor manera sería que nosotros pudiéramos tener un agua que pudiera, quizás, venir de un filtro que nos proporcione electrolitos y que podamos, quizás, traer siempre con nosotros en una botella, ya sea de metal o de vidrio. Personalmente, yo les recomendaría una de metal porque, pues, el vidrio, no sé qué tanto ustedes se muevan, pero podría ser que se golpee, se rompa. Una botella de metal que, aparte, mantenga el agua a una temperatura ideal, pues, sería lo mejor para nosotros. Hay ocasiones en que justamente el agua embotellada, que es como muchas veces ya consumimos esta agua, pues, se ha encontrado que aún quedan residuos de plástico. Esto no quiere decir que si usted tiene muchísima sed y, pues, es la forma en la que tiene el agua, pues, debe de evitarla a toda costa y decidir mejor deshidratarse. Si este es el agua que está disponible, pues, hay que tomarla y, de esa forma, pues, mejor hidratarnos. Pero siempre lo mejor y la mejor forma de hacerlo y estar hidratándonos sería justamente con nuestra propia botella. Y también, dentro de estos mitos y realidades que pueden existir, pues, hay ciertos factores. Como que usted puede ser una persona mayor y quizás usted se ha dado cuenta que su ingesta de agua ha cambiado. Quizás usted siente que toma el agua suficiente durante el día, que toma los ocho vasos que usted escuchó en el canal que debía de tomar y aún así se siente con sed. Quiero decirle que esto puede ser normal. Cuando nosotros cambiamos en nuestra edad, igual el porcentaje de agua que nuestro cuerpo logra, con el que logra hidratarse, cambia. Y se ha demostrado como justamente en personas adultas mayores, esta deshidratación, por más que sean constantes en tomar esta agua, pues, no llega a ser el 100%. En ese caso, entonces, si usted no tiene algún problema con los minerales, pues, podría incluir, aparte de esto, algún tipo de suero natural que le proporcione una cantidad de electrolitos que logre añadir la molécula de agua a su cuerpo. Algo igual importante dentro de esto del consumo es que, pues, necesitamos ese equilibrio de minerales. No importa si usted tiene 25, si tiene 30, 40, algo que debemos de buscar es ese equilibrio en que nosotros podamos consumir. Como les decía, hay ocasiones en las que hemos puesto al sodio como algo malo y es cierto, hay personas que no deberían de tenerlo o de tener una reducción del sodio en su consumo o en su dieta. Pero una cosa que es real es que la mayoría de nosotros sí deberíamos de tenerlo. Dos formas que vamos a obtenerlos, pues, es en los alimentos, pero también a través del agua. Y el agua, la forma en que vienen los minerales, es una forma que nuestro cuerpo capta más rápido que cuando es en alimentos sólidos. Hemos visto como frutas, verduras, tienen minerales, pero no es lo mismo que cuando los optamos por tomar en agua. En agua es como nuestro cuerpo, pues, mejor a veces lo va a aprovechar porque lo va a poder aprovechar rápido. A diferencia de los alimentos que tienen que pasar por todo el proceso de digestión. Una de las otras cosas que también hemos escuchado es que, pues, este tipo de minerales podría causar un daño en ciertas personas. Y es cierto, hay ocasiones en que personas con problemas renales o también, por ejemplo, niños, pues no deberíamos de fijarnos tanto en cuántos electrolitos, cuánto potasio, cuánto calcio tiene el agua. Ellos, realmente, la necesidad de minerales que necesitan, pues, no es tanta. Bebés, por ejemplo, niños, no es tanta esa la necesidad que tienen. Y personas que tienen problemas renales, este filtro natural que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pues, está mal, está dañado. En ese caso, pues, si buscamos una sobredosis de minerales, pues, podría afectarlos. En ellos, esta cualidad, pues, tendríamos que tomarla en cuenta. Y otra de las cosas de las que les había estado hablando es justamente la cantidad de agua. Hemos escuchado y hemos visto este promedio de cantidad de agua que debemos de tener, que es aproximadamente de dos litros a tres litros. Pero algo que debemos de pensar es que con nuestra pérdida de agua nosotros tenemos que recuperar esa agua. Si el día es más húmedo, si es más caliente, la pérdida de agua de nuestro cuerpo seguramente será mayor. Entonces, tenemos que sustituirla. Si yo paso tiempo de manera sedentaria, pues, mi gesta de agua no va a ser la misma que si yo realizo una actividad física o ejercicio. En ese caso, pues, también debemos de tomarlo en cuenta. Personas que tienen, que son igual con actividad constante fuera y que están quizás en un calor en el sol, también deberían de tomar esta cantidad de agua. El promedio que nosotros manejamos es ese dos litros a tres litros. Pero no es lo mismo una persona que quizás es más grande que otra. En ese caso, también deberíamos de tomar en cuenta eso. Una de las reglas que también se menciona, pues, es justamente que por cada dos libras deberíamos de tener o tomar una onza de agua. Así que esta fórmula se puede acercar un poquito más a la necesidad de agua. Pero, sí, para más práctico y quizás no estar siempre haciendo nuestras cuentas en casa, debemos de pensar en eso. ¿Cuánta agua estoy gastando en el día? Eso es lo que debo de tomar. Y otra de las cosas importantes es que es mejor que nosotros tengamos un bote en donde podamos tener quizás una marca de cuánto es lo que vamos a tomar en el día. Quizás sean dos botes de esos, quizás sean tres botes de esos. Pero que lo podamos estar tomando durante el día. No en un momento tratar de tomarnos todo un bote y luego pasar otro rato y tomarnos todo el bote. Sino más bien que a traguitos durante el día podamos tomarlo. Va a ser mucho mejor para nuestro cuerpo que solamente por momentos le demos una cantidad excesiva de líquido. Y sé que hay personas que no les gusta, curiosamente no les gusta mucho el sabor al agua. En este caso tenemos que trabajar este hábito de poder tenerla. Entonces una de las cosas que puedo recomendarles justamente es quizás añadir un sabor a esta agua. Pero no que sea ningún polvo o azúcar, sino más bien simplemente combinaciones naturales de fruta. También puede ser canela, menta. En su pantalla están viendo algunas de ellas que ustedes pueden hacer. Van a dejar estos ingredientes, la mezcla que a ustedes más les llame la atención, que más les guste. La pueden poner en agua pura, dejarla un mínimo de una hora. Y esa agua comenzar a tomarla en el día, fresca. Y si usted la deja más tiempo reposando, pues igual el sabor será más grato. Esto como forma de empezar ese hábito. Otra de las cosas que podemos hacer es quizás añadir una alarma a nuestro teléfono que nos esté recordando justamente nuestra ingesta de agua. Hay aplicaciones ya para el celular que tienen esa opción y ese objetivo de ayudarnos a crear este hábito de estar tomando agua. Así que también puede ser una buena opción. Y por último, esto es un agua, pero si usted en estos momentos está pasando por mucho calor, también es importante quizás empezar con un suero. Un suero porque quizás hace mucha actividad física, etc. Entonces, una de las formas que podemos tener un suero natural es justamente con esta combinación donde usted puede tener agua natural o elegir agua de coco y añadirle una pizca o un cuarto de cucharadita cafetera de sal rosa o sal de Himalaya a esto junto con el jugo de cuatro limones. Hay personas que le añaden quizás como miel, stevia. Personalmente, yo les recomiendo que lo tomen de esta forma sin ningún endulzante y esto pues les puede ayudar muchísimo justamente a sentirse rehidratados. Entonces, no esperen ustedes a tener sed, sino que antes de tener sed, ustedes tomen agua. Y bueno, pues hoy el programa se trata justamente de esta parte, de recordarnos que debemos de tomar agua. El día de hoy la pregunta es, ¿usted ya tomó agua hoy? Si ya tomó agua, pregúntele a la persona que esté más cerca de usted si ya tomó agua pura hoy y si no, pues hay que añadirla, hay que añadir agua pura. Recuerde, tratar de que no sea casi con endulzantes, tampoco gasificadas, con sabor, algún tipo de soda, sino agua pura. Y si no, pues podemos empezar el día de hoy este buen hábito de empezar a tomar más agua. Y bueno, con este pequeño recordatorio vamos a terminar el día de hoy. Una vez más, agradecidos porque pudimos reencontrarnos. Recuerden que cualquier duda o que ustedes quieran preguntar, pueden llamar a las oficinas de aquí del Evangelio Eterno y con mucho gusto vamos a poder atenderles. Entonces, voy a invitarlos para que ahí donde estén, inclinen su rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Dios, te agradezco porque una vez más nos das la oportunidad de haber tenido un Quieres Ser Sano. Padre, una vez más hoy nos hablaste y nos sigues preguntando si queremos tener esa sanidad en nuestros cuerpos. Perdónanos porque a veces ignoramos esta pregunta, pero el día de hoy con este recordatorio, ayúdanos a poder tener la necesidad de no solo tener sed, sed física, sino también sed espiritual y que podamos buscarte a ti también, Padre. Junto con la sanidad física, también una sanidad espiritual y emocional. Quédate con cada una de las personas que el día de hoy nos acompañaron, que tú puedas estar en sus casas, con sus familias y puedas tú estar a su lado, Padre. Quédate igual con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.